El Instituto Municipal de Deportes ha aprobado la convocatoria y la normativa de las sesiones de uso de las instalaciones y espacios deportivos municipales durante la temporada 2023-2024. Las modalidades de sesión de las instalaciones son tres, para entidades sin ánimo de lucro, colectivos y asociaciones que desarrollen actividades con fines sociales, para personas físicas y jurídicas, así como para entidades participantes en competiciones oficiales federadas. El plazo de presentación de solicitudes se comunicará en 10 días hábiles. Por otra parte, el Consejo Rector ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de obras de sustitución del césped de los campos de fútbol del Complejo Deportivo Puntales-Lapaz a la empresa Obras y Pavimentos Especiales, por un importe superior a 471.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Y se ha dado el visto bueno a la adjudicación de las obras de renovación de la pista deportiva Buenavista a la empresa Depasur PDR Group, por un importe superior a 53.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. En cuanto a las competiciones, se ha acordado la adjudicación del contrato de servicios técnicos para la celebración del Campeonato de Europa de Vela de la clase ILCA 4.7 a la Federación Andaluza de Vela. Se celebra del 15 al 22 de abril. También la celebración del Campeonato de España de Natación Adaptada de Clubes los días 24 y 25 de junio en las piscinas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Y la cesión de materiales y espacios del Complejo Deportivo Puerto Elcano durante la celebración del Campeonato Andalucía de Pesca Submarina Individual, que se celebrará los días 12, 13 y 14 del mes de mayo.